Más de 700 migrantes fueron rescatados en Veracruz. El Instituto Nacional de Migración informó que el pasado 15 de junio en Veracruz, autoridades lograron la detención de cuatro camiones en los que viajaban 791 personas provenientes de países de Centroamérica. Asimismo, señaló que este grupo de personas fue interceptado en dos operativos diferentes en carreteras de la zona sur de Veracruz, en el tramo de Sayula de Alemán-Isla y en la vía que comunica a Sayula de Alemán, cuando elementos del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Policía Federal detuvieron a los vehículos para efectuar una revisión. Luego de esto, dentro de los camiones encontraron un doble fondo, donde estaban ocultas las personas migrantes. En este sentido, la dependencia indicó que los conductores eran presuntos traficantes de personas. De los más de 700 migrantes rescatados, un total de 368 eran menores de edad, 98 eran de entre 0 a 5 años y 270 de entre 6 y 17 años. No es la primera vez que este tipo de situaciones ocurren. Anteriormente ya se han registrado casos de tráfico de migrantes por medio de camiones de carga. En repetidas ocasiones, los indocumentados viajan en condiciones peligrosas, en comida, agua o aire suficiente. Por otra parte, esta detención fue considerada parte del despliegue de los miles de elementos de la Guardia Nacional y de otras fuerzas de seguridad a la frontera sur con Guatemala, como medida ante la presión de Estados Unidos para la reducción de flujo migratorio hacia el norte. A pesar de que la Guardia Nacional no entraría en labores oficiales hasta finales del mes de junio. Debido a que los elementos de la Guardia Nacional tenían que graduarse a finales de este mes, activistas defensores de migrantes han cuestionado si estos han recibido la capacitación necesaria para evitar violaciones a los derechos humanos. Además, analistas en el tema han señalado que sacar a la Guardia Nacional de tareas policíacas urgentes como el combate a narcotráfico podría ser perjudicial como estrategia para luchar contra el crimen. Incluso, existe el riesgo de poner a migrantes al alcance de criminales debido a que podrían buscar rutas más remotas y peligrosas, al igual que facilitaría extorsiones, secuestros y reclutamiento criminal.